¿Usted sabía que la postura al dormir puede causarle dolores de espalda? Naturalmente, sí. Si uno duerme a veces incómodo, se levanta con dolores. De eso nos va a hablar hoy la doctora Fernanda. Doctora. Y no solamente incómodo, muy buenos días para todos. Vamos a hablar específicamente de los que duermen boca abajo y sin almohada. Miren, esta postura hace que nuestra espalda, en especial la parte lumbar o baja, sufra porque se alteran las curvaturas normales que tiene la columna. Igual pasa con el cuello porque debe girarse para poder respirar. El problema es que las alteraciones no son de un día para otro, sino a largo plazo. Dormir boca abajo puede convertirse a largo plazo en una verdadera pesadilla. Uno no puede dormir boca abajo con la cabeza totalmente recta, simplemente por la situación de sofoco o ahogo. Entonces es necesario siempre hacer un movimiento de rotación hacia uno o hacia el otro lado. Y eso sostenido a lo largo de varias horas. Hace que los músculos tengan una tensión inadecuada, generando un dolor al momento de despertarse. De todas maneras no respira porque primero toda la caja torácica está comprimida sobre el cuerpo. Como que no puedo respirar bien, definitivamente no puedo dormir así. Me falta el aire, tengo que voltearme rápido en medio lado. Cuando un tendón está sometido a una situación o a una posición que no es la adecuada por mucho tiempo, termina inflamándose inicialmente, eso es una tendinitis. Y si además ese proceso se prolonga en el tiempo, ya no hay una tendinitis, sino una tendinosis, que es ya una cicatriz en el músculo. Y eso genera que ya el músculo pierda su elasticidad, su flexibilidad a largo plazo. El fisiatra Germán Rodríguez explica que si debe dormir en esta posición hay que tener en cuenta el siguiente consejo. Este punto es un punto que está invertido, la curvatura está invertida y eso se incrementa cuando está ella boca abajo. Poner una almohada o un elemento debajo del estómago, acostarse sobre ese elemento y que les permita mejorar un poco la curvatura de la que hablábamos anteriormente de la columna, eso es importante. Según los especialistas la mejor posición para dormir es de lado, pues boca arriba también se pueden producir dolores de cuello y molestias respiratorias. Pero si igual duerme boca arriba, se aconseja la almohada entonces debajo de las rodillas y si es de lado, la almohada entre las piernas.